Hola, ¿cómo estás? El último día de este año 2019, emisión de Alimenta tu Vida. Ahora, faltan dos días para que se nos vaya el 2019. Y te propongo que en lugar de pensar negativamente, pienses en que todo va a mejorar. Juntos lo vamos a lograr. Y ahora, ¿me acompañas? Vamos a ver juntos los avances que alimenta tu vida. Tiene para vos. 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 Tiene para vos puedas presentar hoy. Tiene para vos. 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 que son más costosos y evalúa si realmente te conviene incluirlos en tu plan alimentario diario. Solo existen dos días en el año en el que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro mañana, por lo cual hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y vivir. Hay pacientes que se levantan y ya tienen hipertensión arterial. ¿Cuáles son las causas, doctor? Eso es lo que acaba de decir Alicia, la hipertensión supina. La persona que está acostada, que no es hipertensa cuando está acostada o está sentada, y se levanta y tiene presión alta. Este es uno de los tantos tipos de hipertensión arterial que nosotros debemos diagnosticar. Como verás, el diagnóstico de hipertensión arterial tiene muchas variantes, tiene muchas formas y tiene muchos tratamientos diferentes. Por eso es tan diverso el tratamiento. No es el mismo tratamiento para uno que para el otro. En el caso de la hipertensión supina, se da habitualmente en las personas de mucha edad con trastornos neurodegenerativos, como el Parkinson, como la neuropatía diabética, donde hay un disbalance del tono neurológico que provoca que durante el paciente en estado de reposo tenga una presión normal, cuando se levanta es hipertenso. ¿Qué hacemos en ese caso? Es un dilema que hacer, porque si nosotros damos un medicamento antihipertensivo, podemos aumentar su baja presión al estar acostado. Entonces, recomendaciones. No tomar mucho líquido, especialmente cuando se van a dormir. Una comida que vos la sabrás explicar de hidratos de carbono de no azúcares refinados, antes de acostarse, por ejemplo, porque tenemos que considerar que estos pacientes de gran edad se levantan a la mañana o a la madrugada al baño y se pueden caer y se pueden romper la cadera. Entonces, tenemos que considerar esa posibilidad. Tenemos que evitar eso. Y dos recomendaciones más. Una, colocar la cama 10 grados con la cabecera levantada, toda la cama. Eso va a ayudar. Y se incluye también algún tipo de bebida alcohólica, como medio vaso de vino o una cosa similar, antes de acostarse e ir probando a ver cómo podemos mejorar esa hipertensión supina. Bueno, yo particularmente le sacaría el medio vasito de vino y agregaría hidratos de carbono complejos, de absorción lenta, para que cuando vos te levantes te sientas con la presión normal. De todos modos, por más que nosotros tenemos estos consejos, vos sos único e irrepetible. Vení a tomar clases con Adrián Andriani y su equipo, Step, Aeróbica y otras disciplinas. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! Aunque la vida te dé mil motivos para renunciar, Dios te dará mil y un motivos más para seguir adelante. Este bloque de programa se titula Consultorio TV. Con estas dos pacientes que me han dado trabajo y algunas veces me siguen dando trabajo, pero la idea es que son genias. Yo les pongo el título de genias. Son valientes porque escuchan los consejos, porque se adaptan, porque entienden que la obesidad es una enfermedad que si no se controla, se revierte todo lo que se logró, se pierde. Entonces están acá para contarte a vos que estás escuchando que la obesidad tiene tratamiento y que es de por vida, porque no podemos decir que se puede solito. Es de por vida, tienen que ir a los controles nutricionales, a los controles médicos, como vas al médico para que te indique estudios sanguíneos o algún examen cardiológico, son necesarios. Bueno, estoy acá, a mi derecha tengo a María Isabel, que es bastante rebelde. Es rebelde, pero ella se da cuenta que cuando hace bien el tratamiento, el tratamiento baja y muy bien. Tiene periodos en los cuales cuando baja, después aumenta. ¿Y qué pasa en esa situación? Por ejemplo, en tres días bajó un kilo y bueno, si puede en tres días bajar un kilo es porque puede eso y mucho más. Pero acá no hay una carrera. Lo que yo quiero que sepan es que se puede, pero hay que quedar, como siempre digo. Contame y contale al televidente, ¿por qué te relajas cuando vos ves que bajás, te relajas? Es un error que cometo. Yo soy consciente, pero bueno, en el momento es un placer que siento por algo que me gusta, que lo como. Y yo, bueno, después me arrepiento, digo, hice mal, hice mal. Por lógica, yo lo reconozco. Hay que seguir siempre por el buen camino para tener una salud buena. Entonces, ¿qué tenés que hacer cuando salís del consultorio y tenés un resultado bueno? ¿Qué tenés que hacer? Seguir por la misma, seguir con buenos propósitos, buenos pensamientos, seguir siempre para adelante, no volver a mirar para atrás lo mal que me estuve, sino tratar de estar mejor cada día. Cuando caes en la droga alimentaria, ¿cuáles son las causas? Y bueno, las causas son un poco depresivas, son fallas sentimentales, depresivas, soledad, cosas que le pasan a uno y voy a la comida, que no es la lógica, porque la comida no me salva de esas situaciones. Es ahí en donde hay que trabajar el vaso medio lleno. En fijarnos, ¿cuáles son las cosas que nos hacen feliz? En el caso de María Isabel, tiene una perra divina, que la verdad que da tanta alegría, tanta alegría. Tiene amigos, tiene parientes. Cada uno tiene que ir buscando cuáles son las cosas que las ayuda a ser feliz y apartarse de todo lo negativo, de todo lo que lo obstaculiza en este camino, que en definitiva lleva a un círculo vicioso, de cómo me doy el placer y después me disgusto. Y la única solución es tener continuidad, saber que siempre hay caminos. Y el próximo paso con María Isabel es que no la voy a pesar para que ella se vea. La voy a pesar de espalda para que ella no vea la evolución y que se esfuerce para tener continuidad en el descenso de peso. Las estrategias siempre van a ser en función de cada persona, de cada momento en el cual la persona está viviendo para indicarle si hay que mejorar alguna fuente de nutrientes, sacarle o agregarle. En el caso de María Isabel, que tiene algunas depresiones, es importante el consumo de hidratos de carbono complejos y aquellos que tienen triptófano. Por eso es que es muy importante, antes que te vayas a dormir, tomar un vaso de leche con una banana, que son ricos en triptófano, que equilibran el sistema nervioso y dan como tranquilidad. Es decir, cada persona va a tener su tratamiento, sus estrategias, las va a acordar con el nutricionista, pero no dejar de pensar que la obesidad es un monstruo que muchas veces nos sorprende y que tenemos que estar bien parados para poder determinar cuál es el paso a seguir. A mi costado izquierdo tengo a Lita, que ha bajado 47 kilos, con sus idas y venidas. Pero la idea es que siempre siguen el camino. Un poco rebelde, pero es consciente de que hay cosas para cambiar y hay cosas que hay que valorar, porque no cualquiera baja 47 kilos y tiene constancia en el camino. Quiero que cuentes este último tiempo cómo estás. En líneas generales estoy bien. Hay momentos que por distintos diagnósticos es como que me agarra un flash de decir por qué me pasan a mí las cosas. Bueno, me pasan como le pueden pasar a cualquier otra persona. El tema es que yo, en ese momento, es como que me dan un garrotazo en la nuca, pero después lo supero. Después lo supero y sigo adelante. He tenido muchas cosas que me han pasado y me siguen pasando, pero no, no, no me detengo. No me detengo porque la vida es muy linda y hay que vivirla con alegría, con voluntad, con perseverancia y con muy buena onda. Uno tiene que pensar que hay cosas peores de lo que a uno le pasa. No solo soy yo la que me pasan las cosas. Hay gente que está peor. Entonces eso, lo valoro y sigo adelante. Hay enfermedades que muchas veces son difíciles de asumir. Pero como dijo Alita, que siempre hay una luz en el camino. Alita tuvo una enfermedad y tiene herpesóster en la vista. La han operado de los dos ojos y realmente le han ofrecido maravillas, las cuales nada que ver con eso. Por eso es una pena que en la población médica haya profesionales que únicamente se ocupen del lucro económico y no de la salud psíquica de las personas. Yo le doy gracias a Dios que Alita es una persona sana de mente y que puede entender que hay situaciones mucho peores que ir perdiendo la vista. Está sana, está logrando un objetivo importante que es mejorar la calidad de vida a través de la alimentación. Tiene muchas cosas a su favor. Entonces lo que tenemos que trabajar Alita es en focalizarte en el plan alimentario que es lo que te da alegría porque vos cada medio kilo que bajás es más la alegría que vos sentís en tu interior. Las situaciones son diferentes entre una persona y la otra. Como verán, son diferentes. Antes Marisabel también había bajado 10 kilos, volvió a aumentar, ahora está luchando. Y hay que buscar otras estrategias porque una persona no es siempre igual. Va cambiando. En la medida que se vean cambios diferentes, el plan alimentario tiene que ser diferente, adaptado a la persona. Pero la base fundamental de los tratamientos nutricionales es la constancia, es saber que son humanos y que pueden caer muchas veces, que luchar contra la droga alimentaria es difícil porque es un enemigo que se instala en la cabeza, en las papilas gustativas, en el páncreas y en los intestinos, que son sitios que nos alejan de la salud porque nos dejan intranquilos, en la búsqueda de esos alimentos adictivos y que es difícil llevar a cabo cuando una persona es adicta a esos alimentos y los sigue probando. Es una adicción y la adicción hay que sacarla por un tiempo. ¿Para qué? Para que no te domine. Tenés que ser fuerte, tenés que animarte a cambiar tu vida. Y si vos te quedás en el conformismo de decir un poquito hoy no me va a hacer nada, estoy a una fiesta, quiero disfrutar, las consecuencias van a ser de seguir estando en el mismo camino. Y si vos querés cambiar, tenés que cambiar los pensamientos. Nosotras, desde este espacio televisivo, te queremos ayudar. María Isabel está luchando. ¿Te cuesta, no María Isabel? Sí, me cuesta. Me cuesta mucho pero estoy poniendo voluntad que es lo que hay que poner y tratar de no alejarme del buen camino. El buen camino que lleva a la salud buena. Y a vos también te cuesta, ¿no, Alí? ¿Y qué hacés para que no te cueste tanto? Sí, por supuesto, nada es fácil. Porque si fuese tan fácil, siempre digo lo mismo, no habría gente tan gordita y tan obesa. Es difícil, pero hay que seguir adelante, hay que seguir avanzando para evitar patologías futuras que derivan de la obesidad. Claro que sí que me cuesta, no digo que no, pero trato en lo posible de seguir adelante y ver que inicié el camino y tengo que seguirlo por el bienestar de mi salud física y mi salud emocional, que es muy importante. Para mí es un placer hacer este bloque de programa consultorio TV con los pacientes que se animan a contar su problemática, sus alegrías, sus tristezas, sus desafíos. Hoy es un día muy especial. Como creyente, quiero decirte que me alegra mucho que estemos comunicados, vos y yo, por esta pantalla de metro. Como creyente, te deseo que trates siempre de buscar todas las herramientas para ser feliz. Que cuando llegan pensamientos negativos, pesimistas, pienses que la luz está dentro tuyo. Inunda tu interior de cosas buenas y todo lo malo tenés el poder para determinar de sacarlo de tu vida. hay cosas que vos las podés solucionar y eso es lo que yo te deseo. Que puedas solucionar todos tus conflictos, que puedas más allá de las dificultades económicas que atravesamos los argentinos, a pensar que siempre hay salida. Y si cada uno hace lo posible para salir adelante, estamos por el buen camino. Que Dios te bendiga, te deseo felices fiestas y recordá que mucho va a depender de vos. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer. Qué rápido que pasó este año. Yo muy feliz con todos mis objetivos porque no me detiene nada ni nadie. Y sé que mis pacientes tienen muchos objetivos los cuales los están logrando. Es un placer contar acá con Marisabel y Alita que vienen a dejarles un mensajito de paz y felicidad para este fin de año y el año que se adversina. Quiero, Marisabel, que le digas algo al televidente. Les deseo de todo corazón que logren sus objetivos, sus metas, que no flaqueen y se flaquean levantarse y seguir. Porque esto es lo importante, tener un objetivo y seguirlo hasta conseguirlo con buenos propósitos y buenos pensamientos y buenos deseos. Feliz año nuevo. A mi izquierda, Alita, ¿qué le deseas al televidente? Les deseo lo mejor, que sigan en la vida luchando, no es la palabra luchando, perseverando, seguir con pensamientos muy positivos, dejar todo lo negativo hacia atrás. El pasado fue, el presente es hoy, el futuro no llegó y tenemos que estar prevenidos, muy atentos para lograr todo lo que queremos en la vida. Les deseo a todos con muy buena onda, que tengan un feliz fin de año, muy positivo, con muy buena energía y que inicien el año próximo de la mejor forma posible. Siempre con muy buena onda. De esta forma vamos a estar muy felices y contentos. Qué bien que terminamos el año con una felicidad, una paz que solamente se puede tener con la presencia de Dios. Quiero agradecer a Dios el espacio que me permite tener acá en Metro, Alimenta tu vida, el cual puedo educarte y educar a tu familia con respecto a los buenos hábitos alimentarios y todos los temas de salud que son necesarios para prevenir enfermedades. Quiero agradecer a las autoridades de Metro, a los televidentes, a los lectores de mis notas. Agradezco especialmente al doctor Miguel Ángel Perillo, implantólogo, y al doctor Javier Estrella, cardiólogo. a todos mis seguidores de Facebook, de Instagram, que siguen fielmente mis consejos. Gracias por la confianza, por el afecto, por el amor. A mis amigos, especialmente aquellos que están pasando momentos difíciles, a mi madre, que gracias a Dios está en un estado de salud muy bueno y que puedo disfrutar. Gracias a la vida, gracias a Dios y gracias a vos que estás ahí pendiente de todo lo que Alimenta Tu Vida te ofrece diariamente, gracias a las repeticiones que Metro gentilmente tiene para Alimenta Tu Vida. Seguimos en enero, febrero, todo el año. ¿Por qué? Porque quiero estar cerca tuyo. Serán repeticiones del 2019, pero siempre hay cosas para registrar y aprender. No te olvides de hacerte fan de Alimenta Tu Vida en Facebook, de seguirme en Instagram Alimenta Tu Vida Oficial y de suscribirte a mi canal de YouTube Alimenta Tu Vida con mayúsculas. Te deseo que termines este año con todo, todo el corazón abierto para recibir el 2020 con buena predisposición. Va a hacer lo que tu mente te permita. Seguí esa intuición. Que Dios te bendiga. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!